Déjame presentarte al grupo mío Todos los miembros son PNP También hay populares Te subimos el virgo doroméce Como una corrupción asquerosa El director tiene un suerdo bien cabrón Y está el mismo gobernador Arcahuete a nuestro combo Diversionista y político Llenando su arcancía Pa' después poder metérselo en ferico No importa cuantos nos vean Siempre vamos a robar y guisar No importa de qué pueblo seas Por ahí viene otro apagón Oye Le vamos a llevar la luz Y ese vir Que te va a clavar Pa' que goste Clava, 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 clava Comenta 6 Arigato Se fue la luz Hace rato Luma como empresa está preparada para la temporada huracán 100% Y a mi hijo se lo vino a iru Se lo mató en Iruma Me cago en la madre Ya se me fue la luz Ya se te fue la luz Voy a prender la planta Y en Luma me voy a cagar Te pican, te pican, te pican, te pican, te pican, te pican, te pican los huevos Lo cago en la madre Ya se me fue la luz Otra vez se fue la luz Voy a prender la planta Y en luma me voy a cagar Está tropezándose Porque no se ve nada Se apagó, se apagó, se apagó Y esto dura hasta mañana Me cago en la madre Ya se me fue la luz Voy a prender la planta Y en luma me voy a cagar De acuerdo al desempeño de luma En estos últimos tres años ¿Ha habido o no ha habido alguna instancia De incumplimiento como señalan? No hay ningún incumplimiento mayor Que nosotros hayamos visto Sigue, 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 sigue Prendiendo planta La aire caliente ya apagó Y me pongo a sudar La nevera apaga Se te daña ¡La compra! Diste alimento Perdi mucho alimento Casi todo Muy fuerte para nosotros Tengo nietos pequeños Pague, pagué, 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 pagué Pague, pagué, pagué, pagué Y me pongo a sudar Se tienen que pagar Y me pongo a sudar No es problema, amigo Y me pongo a sudar Se va el cable En la centralita la cortamos Y me pongo a sudar Si no son los nidos Pues yo no pongo a sudar Aire caliente ya apagó Está bueno pa' sudar Mi paciencia se está acabando Y hasta aquí llegué yo Sayonara Y gracias por nada Llegó la hora de darle una pire Y lo que hay que darle a saca Es una pata por el Uno Gobernador Arranca y vete Luba ¡Para el carajo ya Luba!